Nuestra conducta, nuestra cabeza, nuestra psiquis tiende a guiarse por criterios bien básicos, bien elementales, del tipo bueno o malo. Ya está, no más que eso. Entonces, a partir de ahí nosotros tratamos de ver cómo balizamos, cómo encaminamos nuestra vida para andar bien, para no tener problemas y para morirnos jóvenes lo más tarde posible. Y ese es un poco el objetivo. Entonces, en lo que tiene que ver con la sexualidad y la homosexualidad y todo eso, yo les decía en otro video que, bueno, todos somos básicamente heterosexuales, mínimamente heterosexuales, pero que el resto de nuestras conductas muy viriles o muy femeninas son exageraciones dadas que, por un criterio que en algún momento a la humanidad se le metió en la cabeza que tenía que ser heterosexual y bueno, ¿y por qué se le habrá ocurrido semejante cosa? Yo creo que uno de los motivos está dado en que prácticamente había que tener una sexualidad militante. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que nosotros tuvimos miles de años en los cuales conservar la especie no era algo tan fácil. Al principio éramos devorados por animales más grandes, después logramos zafar de eso, pero empezamos a ser devorados por animales más chicos, los virus, las bacterias, los microbios en general, y bueno, moríamos así como a moscas, era una cosa impresionante. Después también otro motivo de muerte tremendo era nuestra propia agresividad, nos matábamos en las guerras y todo eso. O sea que conservar la especie fue una preocupación durante años. Entonces, la sexualidad militante vendría a ser algo así como, bueno, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos ciudadanos reproductivos, o sea, que no solamente produzcan para comprar armas y para todo lo que hace falta en tiempos normales, sino también que se reproduzcan porque nos morimos demasiado, ya sea por culpa nuestra o por culpa de otros fenómenos. Entonces, en todos esos miles de años se instaló la idea de que la sexualidad tenía que ser reproductiva sí o sí. Esta es una idea mía, no sé si a qué más dice esto, pero bueno, me parece que por ahí sirve la idea. Entonces, ¿qué pasa? Se nos instaló en la cabeza así, como un tatuaje que había que ser heterosexual y tener hijos y cosas por el estilo. Pero hoy somos 7.000 millones de habitantes, ya hace como, no sé, como un siglo que no necesitamos, no estamos tan angustiados de si sobreviviremos como especie o no. Entonces, ya no es imprescindible la heterosexualidad militante, fundamentalista, y si, no, cuidado. No, hoy en día eso no hace falta. Por lo tanto, así como quizás tampoco haga mucha falta saber las tablas de multiplicar de memoria, porque con una maquinita que te la regalan en cualquier lado, no necesitas memorizar eso, bueno, está, más o menos que, como que la heterosexualidad militante y fundamentalista está, no hace falta. Claro, hay gente que sigue con aquello, que sí, hay que ser como hace miles de años, pero no, 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 la verdad que no, no hace falta.